Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y cubriremos la semana del 21 al 24 de mayo 2024. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde, número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pasas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Sigue el tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el aroba investi1985, nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Director que venimos, la semana pasada siete empresas anunciaron recortes de dividendos, estas fueron Algonquin, Senterra, 3M, Bracker Barrel, Dutchbank, Vodafone y Compañía Siderúrgica Nacional. Por otro lado, mejores oportunidades se encuentran entre las 13 empresas que aumentaron sus dividendos esta semana, algunas de estas fueron HNI Corp, Norfolk Grumman, Taiwan Semiconductor, Everest, Geopark, Shop, NOV y Nasdaq Inc. entre otras. Ahora bien, comenzamos la semana con los ex dividendos del lunes, Aflac, Amcor, Cheesecake Factory, Energizer, Jenko Shipping and Trading, Microchip Technology y Torn PLC entre otros y nos pagan Caterpillar, CVR Energy, Energy Transfer, Kodiak Gas Services, Nisource y Sunoco entre otros. Martes seguimos con Autolive, Applied Materials, Discover Financial, Dynex, Gildan Activewear y Pitney Vows entre otros y nos estarán pagando Carlisle Group, Hercules Capital, MG Investment, Prospect Capital y Texas Instruments entre otros. En miércoles, tenemos 29 empresas entre ellas Atlantic Union Bank Shares, CDW Corp, Equifax, HNI Corp, International Paper, Hoteles Marion International, Masco, Matif, V-Reilly Financial, TE Connectivity, Beatrice y Washington Federal entre otros y nos pagan APA, Dolby Laboratories, Integris, Canview Inc., Smith & Nephew, Tenaris, Viper Energy y Well Tower entre otros. El jueves seguimos con Adeya, Atmos Energy, E Corp, MKS Instruments, Norfolk Grumman, SFL Corp, Tractor Supply y Young Brands entre otros. Recibimos pagos de Atlas Energy, Ethan Allen Interiors, Pastenal, KB Home, Levi Strauss y Science Bank Corporation entre otros. Finalmente el viernes terminamos la semana con nada ya que el lunes no hay empresas de interés con fecha ex dividendo así que podemos comenzar el fin de semana tempranito después de asegurarnos que nos paguen. Entre ellas más de 36 millones como estará recibiendo Warren Buffet con 29.2 millones de parte de Citigroup y 7.4 millones de Capital One. También estarán pagando Comfort Systems, J.B. Hunt Transport Services, Charles Schwab y Williams Sonoma entre otros. No tenemos pagos este fin de semana, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Yo te veo el jueves con nuestro próximo vídeo, hasta entonces, la semana.